Empezamos con el suicidio Pues por ser la primera vez que en esta casa yo canto Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Por ser la primera vez que en esta casa yo canto Gloria al Padre, Gloria al Espíritu Santo Por ser la primera vez que en esta casa yo canto Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Por ser la primera vez que en esta casa yo canto Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, Gloria al Padre, Gloria al Padre, Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, 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 Gloria al Pad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!